Las ballenas jorobadas deleitan a los turistas en las costas del estado de Río de Janeiro. Miles de estos animales bordean cada año la extensa costa brasileña durante el invierno austral, en su travesía desde la Antártida hasta las cálidas aguas del estado de Bahía, en el noreste de Brasil, donde se aparean. Es como ver un espectáculo de danza, la fluidez y ligereza que tienen en cada movimiento es deslumbrante. El espectáculo es un privilegio gratificante. Las ballenas, que pueden pesar hasta 36 toneladas, dejan ver sus impresionantes lomos redondeados que dieron origen al monte de jorobadas. Conocidas también como ballenas yubartas, se encuentran en todos los océanos y mares del planeta, y recorren hasta 25.000 kilómetros cada año en sus migraciones. Es sensacional, es muy lindo ver a las ballenas saltando, haciendo sonidos es maravilloso también, es lo que no puedes ver en los videos, solo aquí, en vivo, puedes tener esa sensación. Las ballenas pueden ser vistas en Brasil entre mayo y noviembre, antes de que regresen a la Antártida a alimentarse. Además del disfrute, la idea de estos viajes es crear conciencia a los turistas sobre la protección de los océanos y la fauna marina. Estas ballenas fueron muy cazadas, hay que recordar que casi se extinguen al final de los 80. Contabilizábamos menos de 800 individuos. Hoy, con la moratoria de caza, o sea, la prohibición de caza en varios países del mundo, incluido Brasil, y los esfuerzos de conservación de ONGs, tenemos la cifra de 30.000 ballenas. Están volviendo a ocupar áreas de las que habían desaparecido por la caza. Ferrari, quien organiza las expediciones en asociación con la Alcaldía de Niterói, en el estado de Río, señala que las ballenas jorobadas ayudan a realizar acciones de conservación para otros animales, ya que comparten ecosistema con otras especies.